... Los tiros, con cuatro componentes, como ven, llegan desde viso del alcor y hacen música, es rock and roll, ¿verdad? Rock, rock and roll, venga, pues adelante y suerte con esta canción, Me gusta privar. Rock, rock and roll, venga, pues adelante y suerte con esta canción, Me gusta privar, con mi cerveza a la mano, En la mesa de un billar, mi fin de semana quiero tener, y todos los días, y luego después, Con una rubia, tomando el sol, y hasta que llegue a enloquecer, No me gusta privar, con mi cerveza a la mano, en la mesa de un billar, ¡Albáxalo! Yo quiero buscar, yo quiero buscar, la chica ideal, la chica ideal, yo quiero tener, yo quiero tener, Un lujoso cadilán, cadilán, titana por bandera, mi guitarra rockera, Ya se pasa el fin de semana, mis sueños se van con resaca, Voy buscando un pequeño refugio, donde esconderme y no salir hasta el viernes, Donde me espera, una noche de juerga, yo quiero buscar, la chica ideal, yo quiero tener, Un lujoso cadilán, cadilán, y trenes por bandera, mi guitarra rockera, Ya se pasa el fin de semana, mi sueño se van con resaca, Voy buscando un pequeño refugio, donde esconderme y no salir hasta el viernes, Donde me espera, una noche de juerga. Y no salir hasta el viernes, Voy buscando un pequeño refugio, donde esconderme y no salir hasta el viernes, No salir hasta el viernes. Ya se pasa el día,